¿Cómo estás, Carla? Gracias por el pase. Vamos a empezar este cara a cara de hoy en una tónica distinta. Los últimos días hemos sido consumidos por la política. De hecho, el presidente Castillo, su comitiva ya volvió, aunque entendemos que todavía quedaban algunos integrantes en Estados Unidos. Entiendo el caso del canciller que estaba por llegar, que venía rezagado. Después se iba a cumplir todavía algunos compromisos. Y, por supuesto, seguimos en estas polémicas políticas dentro del gabinete. Pero, como les decía, vamos a cambiar de tono. Vamos a comenzar con algo verdaderamente importante. Vamos con las cifras de la sala situacional para el día de hoy con respecto a la pandemia. Son 578 casos confirmados en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos más baja que yo recuerdo en bastante tiempo y que ha venido, afortunadamente, decreciendo en los últimos días. Son solo, entre comillas, nueve fallecidos los que tenemos que lamentar. 101 altas hospitalarias. Y, bueno, resultados negativos, más de 15 millones. Casos confirmados, 12 millones 169 mil. No sé si tenemos el número total de víctimas ya, porque ya estamos acercándonos a los 200 mil. Ahí abajo lo tenemos, ¿no? Son 199 mil 400, si no estoy mal. Ya estamos, ¿no? 199 mil 108, gracias por la corrección. Bueno, estamos acercándonos, pues, a este umbral, ¿no?, de los 200 mil, pero sin duda en condiciones muy, muy, muy diferentes a las que teníamos hace algunas semanas y hace algunos meses. Y hoy, además, se celebra el día del epidemiólogo peruano. Vamos a conversar con el epidemiólogo César Cárcamo, a quien le extendemos las felicitaciones, además, en estas circunstancias tan cruciales, especiales, estos años ya, ¿no?, año y pico, año y medio que se enfrenta, que el mundo enfrenta a la pandemia. Pero, como decíamos, en condiciones para el Perú, esperemos que en un mejor pie, incluso cuando el Ejecutivo está estimando, doctor Cárcamo, que la tercera ola podría llegar en 15 o 20 días. Estamos, aparentemente, estaríamos hablando de una ola de menor impacto. Cuéntenos, por favor, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad, le voy a decir, es que nadie sabe lo que se viene en el ámbito. Entonces, el tamaño de esta segunda ola podría ser tan grande, podría ser más grande que las anteriores, o podría ser una ola pequeña, incluso podría no existir. Y esa es la verdad. No sabemos cómo se comporta el Perú. Cada país se está comportando diferente. Y la razón es, en buena medida, por el historial de infecciones que ya tienen. Entonces, nosotros hemos pasado ya por una tremenda primera ola, que básicamente se ha dispersado sin control. No hemos tenido capacidad de controlarla, mientras que en otros países, algunos que son islas, por ejemplo, fácilmente lo han controlado. Otros que no son islas, tienen la posibilidad de aislarse adecuadamente y bloquear las olas acá. La primera ola ha circulado prácticamente como en su casa, libremente. Hemos tenido una segunda ola en la cual hemos tenido una diferencia con otros países, que ha habido esta variante lambda, que circula en esta parte del mundo y que no ha circulado en otras partes del mundo en la misma magnitud. Es posible que esta variante lambda nos confiera alguna inmunidad contra las nuevas variantes que están circulando, por ejemplo, la variante delta. De hecho, la variante delta ya ha ingresado al país hace varios meses y no ha desencadenado una nueva ola como ocurrió, por ejemplo, en Israel. Entonces, no está pasando eso. Los casos han estado bajando y bajando, a pesar de que ya había ingresado al país la variante delta. No sabemos, la verdad. Doctora, detengámonos un minutito ahí, porque es muy interesante lo que usted dice. Siempre somos conscientes, por supuesto, que estamos hablando en un terreno probablemente de hipótesis, pero es muy interesante lo que usted sugiere aquí. Es decir, ya es, como sabemos, la delta, corríjame si es que no es así, al parecer la predominante, pero entonces podría darse en estas pandemias la posibilidad de que variantes de alguna manera den cierta inmunidad frente a otras variantes que llegan después. Porque efectivamente la delta, doctora, ha puesto de cabeza a muchos países que realmente la han pasado muy mal cuando pensaban que ya habían superado lo peor. Incluso países con niveles de vacunación más altos que el nuestro. Eso es bien interesante. Por supuesto, sin comprometerlo como una verdad comprobada, se pueden dar estos escenarios, entonces, que una variante de alguna manera inmunice en algo sobre la que viene. Claro, existe esa posibilidad. Dependiendo de en qué parte se diferencian los dos variantes, entonces podría ser, digamos, que la llave que creamos para una de las variantes le hace también a la otra. Eso puede ocurrir. Lo que dependiendo de las partes que han mutado, si es que muta por una parte, las diferencias están en una parte en que los anticuerpos neutralizantes no tienen nada que ver, entonces va a haber protección cruzada. La infusión con una variante nos protege contra la otra, pero podría ser que no. Y la verdad es que no lo sabemos. Lo que podemos observar es que el Delta ingresó ya hace buen tiempo, casi a varios meses se ingresó al Perú. Es la variante predominante, pero en un número bajo de casos que tenemos actualmente. Usted ha revelado ahora mismo las cifras y estamos realmente en un baile, estamos en una cantidad más baja. Desde marzo del año pasado no teníamos tan pocos casos, tan pocos fallecidos. Entonces, no estamos, ha tenido tiempo suficiente para incubar Delta y para estallar en una tercera ola, y eso todavía no ocurrió. Esperemos que nunca pase. Ahora, eso no significa que no haya tercera ola. Digamos que tenemos inmunidad contra Delta, eso no significa que no pueda venir una tercera ola con la variante Mu, o con la variante Gamma o alguna otra variante nueva que aparezca. La posibilidad de que venga otra variante y desencayar una tercera ola todavía existe. Pero lo que quiero decirles es que la verdad es que no lo sabemos. No sabemos cuándo viene, no sabemos cuál es la magnitud que va a tener. En todo caso, hay que estar preparados para lo peor. Tenemos que estar preparados para una tercera ola que sea peor que la que ya hemos tenido. Claro, siempre hay que estar preparados en este caso para lo peor, hasta que realmente esto pase prácticamente ya del todo o se estabilice o se normalice. Hay otro punto que usted acaba de tocar, que es que hablaba precisamente siempre con la... No son especulaciones, pero digamos que son hipótesis que seguramente tendremos la realidad mucho más aterrizada, o factualmente más aterrizada cuando ya pase todo lo peor de la pandemia, con, digamos, verdades científicas como tal, con hechos, mejor dicho. Pero el tema de la... y eso se ha hablado desde el principio de la pandemia, doctor Cárcamo, el tema de la cantidad de gente que puede haber sido infectada. Por ahí salió un estudio reciente en Colombia que me parece que hablaba de 86% de personas infectadas. Este estudio luego ha sido relativizado. Y nosotros hemos tenido acercamientos y cálculos sobre cuál es el porcentaje de la población finalmente que se puede haber infectado. Hemos llegado a algo más, a estimados con respecto a ello, porque sí, de todas maneras, usted plantea algunas posibilidades, pero llama la atención hasta ahora, y bueno, uno no toca madera porque no es supersticioso, pero hasta ahora que no se haya dado con ese impacto pues esta tercera ola. ¿Es realmente comparativamente frente a otros países mayoritaria la cantidad de infectados que se pueden haber dado en el Perú? Bueno, si uno mira las cifras de casos y de fallecidos, uno puede ver que hay una gran, gran afectación en el Perú. Si bien usamos definiciones diferentes que no son tan comparables, la definición en el Perú para un caso, por ejemplo, de COVID es bien lax, o sea, no necesitamos cumplir muchas condiciones para que una persona sea considerada como fallecida por COVID. Entonces, tenemos, estamos número uno en mortalidad, considerando como he dicho esas diferencias en la definición. Esto significa que el impacto ha sido grande. En cuanto al número de casos, también estamos bastante mal. No somos los peores en cuanto al número de casos, y esto podría ser porque no se han diagnosticado todos los casos. Pero tenemos los estudios de prevalencia. Fíjense, en el año pasado se hizo el estudio de prevalencia en Iquitos, poco después de la primera ola ya, y ya para entonces tenían más del 80% de las personas anticuerpos. Aquel año en noviembre del año pasado ya 40%, antes de que empiece la segunda ola, el 40% ya tenían anticuerpos. Entonces, de hecho, no es descabellado pensar de que ya actualmente el 80, 90% de la población peruana se ha expuesto y se ha infectado con este virus, incluso muchos de ellos dos veces. Dos veces, efectivamente. Y hay, bueno, hay mucha gente que le ha ido peor a la segunda vez, ¿no? O que ha perdido la vida recién a la segunda vez también, ¿no? Eso ocurre. Ahora, otro punto ahí que me parece muy interesante, porque precisamente estamos llegando al umbral este de los 200 mil fallecidos, pero usted, como señala, tenemos esta metodología que se introdujo, que es bien, utilizo su palabra, flexible, ¿no? En términos de la contabilización. Y eso también seguramente todas estas evaluaciones se terminarán de hacer después, ¿verdad? O sea, porque en algún momento se dijo que, bueno, era lo mejor, entonces lo más honesto, y que revelaba el impacto gigantesco del COVID, que éramos el país al que peor le había ido, ¿no? En todo el mundo, pero y sin ser abogado de ningún diablo o de ningún santo. Esto quiere decir que tampoco nada está dicho con respecto a otros países, con lo que va a ser el conteo final, si se quiere, de víctimas mortales por COVID. Efectivamente, efectivamente. Entonces, si nosotros queremos, digamos, ser lo más sincero posible respecto a la realidad nacional, podemos crear estas definiciones y está bien que se haga. El problema está cuando estas definiciones las comparamos con las de los otros países, ¿ok? Ya. Entonces, si es que en Brasil, por ejemplo, para que sea un caso COVID, tenía que tener una prueba molecular y tenía que ocurrir la muerte en un establecimiento hospitalario. Y aquí era simplemente contando la opinión del médico o contando pruebas rápidas, que son de anticuerpos o la historia epidemiológica. Entonces, de hecho, vamos a tener una cifra inflada con respecto a Brasil, o podría ser que Brasil está subestimando con respecto a nosotros. El hecho es que tenemos diferencias que no son debidas a diferencias en el impacto de la pandemia, sino diferencias en la definición del caso. Nada más en eso. Entonces, hay que tener cuidado con eso. En lo que estamos, digamos que es un poco más objetivo, es el exceso de muertes. Entonces, nosotros tenemos este sistema SINAEF, que arroja una cantidad de muertes por encima de lo que se esperaba, y eso lo podemos comparar con otros países. Y en ese sentido, también estamos mal. Y eso es lo que más me preocupa a mí, porque eso es lo que indica más bien, si no tenemos, digamos, si no sobresalimos tanto en el número de casos, pero sí sobresalimos en mortalidad, lo que eso nos está indicando que hay un indicador epidemiológico que le llamamos letalidad, que es el número de fallecidos entre el número de casos. Ese número es muy grande en el Perú. O sea que, una vez que la persona se infecta, su riesgo de morir es más grande que en otros países. Eso es algo que podemos cambiar. Entonces, debemos mejorar el sistema de atención para pacientes, de manera que si una persona se infecta y tiene cientos más graves, llegue a un hospital y recibe una buena atención. Y debemos aprender de nuestra realidad. Hay diferencias. Hay hospitales donde se mueren mucho y hay hospitales donde se mueren pocos. Entonces, hay que ver qué se está haciendo diferente para, en estos hospitales, aprender de los hospitales y aplicar esta metodología en todo el país, de manera que podamos reducir de manera importante la mortalidad. Eso, hasta donde yo sé, todavía no se está haciendo aquí en el Perú. Ya, interesante. Ahora, el otro tema, por supuesto, doctor, el tema central, las vacunas. Ahora acabo de leer que Estados Unidos acaba de aprobar la dosis de refuerzo, en realidad, no más que la tercera dosis, la dosis de refuerzo, para adultos mayores con ciertas condiciones, en el caso de Pfizer. Acá todavía no se ha llegado a ese punto. ¿Va a ser necesaria, eventualmente, esta dosis de refuerzo, según lo que estamos viendo? ¿Por lo menos el próximo año vamos a tener seguramente que vacunarnos otra vez? Parece que sí. La evidencia está mostrando que si vamos a tener, conforme pase el tiempo, vamos a tener cada vez evidencia más clara. Pero hay algunos puntos a ver. En Estados Unidos ya están prácticamente robando a las personas que se vacunen. No tienen escasez de vacunas. Aquí en el Perú todavía tenemos colas para vacunación y adultos jóvenes que quieren vacunarse o adolescentes que quieren vacunarse y todavía no se les puede vacunar porque no hay dos. Entonces, estamos en una realidad diferente. Estamos en una realidad de escasez de vacunas y eso nos diferencia con Estados Unidos. Entonces, debemos vacunar, tratar de cubrir por lo menos con las dos primeras dosis a la mayor parte de peruanos, incluyendo los adultos jóvenes. Pero además, se vuelve cada vez más importante el grupo de personas que más riesgo de muerte tienen. Entre los de más riesgo de muerte están, como en Estados Unidos, los mayores de 65 años. Ese es el grupo que han autorizado. Y también las personas que tienen gran exposición a casos. Y en el caso del Perú son los profesionales de la salud. Y posiblemente también bomberos, policías que están exponiéndose más de la cuenta y que pueden tener infección. Seguen casos de personas que han, médicos que se han vacunado y a pesar de la vacunación se han infectado. Y algunos que están teniendo. Entonces, debería ponerse, digamos, la prioridad, la mayor cobertura, por lo menos con las primeras dosis, las primeras dosis a la mayor parte de la población, primero. Y segundo, comenzar a la hora de comenzar a administrar refuerzos, pensar en los grupos de mayor riesgo nuevamente. Como se vacunó al principio a los médicos y a las personas de la tercera edad, hacer nuevamente eso pasados seis meses después de la primera vacunación. Un tema que le interesa muchísimo a la población y a la ciudadanía es el retorno a clases. Ya se sabe y estamos hablando mucho de la vacunación a los profesores. Hoy tuve la oportunidad de tener una conversación con el ministro Cadillo. Están avanzando por ese lado. Pero, bueno, de hecho, pues a los adolescentes, como usted señala, y a los niños no se les ha vacunado todavía. ¿Qué experiencia, qué observación podemos ver a partir de otros países con el retorno a clases en el caso de los alumnos? Entiendo yo que los colegios que han podido retornar a clases acá, los casos han sido mínimos. Pero, ¿cómo se está dando esto? Porque finalmente es una población que no está vacunada. Así es. Bueno, en el resto del mundo ya se está comenzando a vacunar niños, ¿no? Empezaron ya hace varios meses a vacunar niños a partir de 12 años. Pero ya se ha comenzado a vacunar niños más jóvenes. Entonces, en China ya se ha probado la seguridad de la vacuna Sinopharm en niños de a partir de tres años de edad, ¿no? En Chile también se están vacunando niños más pequeños. Entonces, estamos avanzando hacia eso. Los niños en edad escolar muy pronto también ya deberían ser vacunados. Ellos tienen un riesgo bajo, si es que se infectan, un riesgo bajo de tener complicaciones. Pero ellos no viven solos. Por supuesto. Los niños en los escolares no viven solos, viven con adultos y podrían estar trayendo del colegio a la casa la infección. Y estas personas que hasta ahora se han estado cuidando muy bien y que están todavía susceptibles a la infección, podrían, luego del retorno a clases, infectarse. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que avanzar con cuidado. Tan pronto como sea posible, vacunar a los jóvenes, a los niños y a los adolescentes. Veíamos la cifra en pantalla, 34%, un poco más del 34% de la población objetivo ya está vacunada en el Perú. Pero, sin embargo, eso deja a una cifra todavía importante que no está protegida. Y eso es por una serie de razones. Usted se ha referido, por supuesto, a la cantidad de dosis, pero también es cierto que tenemos un porcentaje de dosis mucho mayor que el que podíamos tener hace algunos meses. Hay gente que o no se quiere vacunar o no se quiere poner la segunda vacuna o minimiza la importancia, en muchos casos, de la segunda dosis o no cree que la famosa vacuna Sinopharm, como hemos visto los números, lo desmienten, sea eficaz. Todo indica que sí, es igualmente, prácticamente eficaz. ¿Usted sería partidario de ya ajustar más a la población en términos de certificados de vacunación? Es decir, según la edad, que puedan realizar determinadas actividades siempre y cuando hayan sido vacunados, como está ocurriendo en otros países. Yo sí soy partidario, pero siempre y cuando, digamos, esa población a la cual yo le estoy exigiendo estar vacunada tenga la opción de vacunarse el día que quiera. O sea, digamos, yo no puedo, si es que todavía no estoy vacunando personas de 20 años de edad, no puedo exigir que los de 20 años de edad estén vacunados para realizar alguna actividad. Entonces, cuando yo ofre, yo puedo ofrecer, cuando la disponibilidad de vacunas sea suficiente, entonces puedo comenzar a exigir. Y yo sí estoy de acuerdo en que se debe exigir. ¿Por qué razón? Porque si solamente pusiera en riesgo mi vida, ¿ok? Yo puedo firmar un papel y digo, yo sé que estoy arriesgándome. Digamos, cuando subo a ingreso a alguna actividad que es especialmente riesgosa, yo firmo una declaración que conozco los riesgos y de repente me muero en esa actividad y no voy a denunciar a nadie, ¿ok? En ese caso estoy poniendo en riesgo solamente mi vida, pero con COVID no es así. Si es que yo me infecto, estoy poniendo en riesgo mi vida, pero también estoy poniendo en riesgo la vida de otros. Y tenemos algunos casos, por ejemplo, la tuberculosis en el Perú. Una persona que tiene tuberculosis no puede escoger si quiere o no quiere tratarse. Esa persona debe tratarse porque él, al estar infectado y está contagiando a otros, pone en riesgo la vida de otras personas y está obligado a recibir tratamiento. Y si no recibe tratamiento, podemos mandar a la policía para que esa persona reciba tratamiento. Entonces, aquí en nuestro país no es algo absurdo, no es algo que no se ha hecho. Entonces, si llegaba el momento cuando haya la suficiente abundancia de vacunas, yo creo que sí debemos comenzar a poner restricciones. Y habrá un grupo pequeñito que no se debe vacunar por su condición de inmunodeficiencia. Ese grupo pequeñito va a ser protegido porque va a ser rodeado de mucha gente vacunada. Perfecto. Y es como usted dice, pues un grupo pequeñito. Gracias, César Cárcamo, epidemiólogo, por acompañarnos esta noche en Caracara con estas novedades que de todas maneras nos obligan a reforzar o a no bajar la guardia, pero también, qué duda cabe, nos dan optimismo. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con el internacionalista Farid Cajat para hablar. Hay mucho que hablar en realidad con Farid de todo lo que ha sido la gira de Pedro Castillo. Las discrepancias del gabinete hay que entenderlas también. Qué cosas se está entendiendo desde la PCM por las relaciones con Venezuela. cómo lo está entendiendo el canciller Oscar Maurtua. ¿Cuál es el futuro del régimen venezolano? Señores, tiene mucho que ver con nosotros. Tenemos más de un millón de hermanos venezolanos exiliados aquí en el Perú. El presidente Castillo ha pedido este acceso universal a las vacunas que acabamos de discutir con el doctor Cárcamo. Hay mucho por conversar, como digo, y regresamos después de la pausa. Interesante. Por muchas razones ha sido la gira del presidente Pedro Castillo por México. y dos enclaves, por supuesto, estadounidenses, globales, como son Washington y Nueva York, OEA y Naciones Unidas, porque se ha visto desde un lado, desde fuera, pues bueno, un rebalanceo de poderes del cual vamos a hablar, pero también en lo inmediato complicaciones en la política exterior peruana, o mejor dicho, controversias o disonancias, que es lo primero de lo cual vamos a conversar con Farid Cajad, internacionalista, doctor en relaciones internacionales, teoría política y política comparada. Farid, gracias por estar con nosotros, porque, a ver, lo que, por lo que se, digamos, la diferencia que ventiló el primer ministro Guido Bellido es en el momento que el vicecanciller Luis Enrique Chávez, casi mi homónimo, señaló que desde el 5 de enero el Perú no reconoce autoridad legítima en Venezuela. Entonces, yo googleé y recordé que el 5 de enero se había instalado la nueva asamblea, ¿no?, cuyo, digamos, cuyo origen ha sido cuestionado, repudiado, en realidad, casi por el mismo número de países, 52 o 53, que reconocían a Juan Guaidó, entre ellos el Perú, como presidente encargado. Guaidó dejó de ser congresista desde ese 5 de enero en esa asamblea donde el chavismo corrió prácticamente solo y, bueno, entonces, claro, así entiendo la línea de Torre Tagle, de decir, bueno, antes reconocíamos a Guaidó como presidente encargado, ahora ya no lo podemos hacer, no hay una autoridad legítima y vamos a apoyar los esfuerzos para ver si se puede, puede llegar a una transición democrática. Entiendo que esa era la línea de Torre Tagle y de relaciones exteriores del Perú, corrígeme, por favor, si estoy equivocado para ver por qué se enojó el primer ministro. No, es cierto, esa es la línea, eso dice de manera clara la última declaración del Grupo de Lima, que no ha vuelto a emitir otra desde el 5 de enero de este año, pero básicamente es la posición de los países miembros del grupo, no es que se llegue a un acuerdo en el grupo, eso expresa la posición de cada uno de los países firmantes. No se reconoce la legitimidad del gobierno de Maduro, pero se deja de reconocer a Guaidó como presidente, lo mismo hace, dicho sea de paso, la Unión Europea en sus comunicados a partir de esa fecha y no ha habido una decisión del gobierno peruano que revierta esa decisión, luego entonces la posición del vicecanciller es correcta, la posición del premier es problemática por donde se le vea, primero hace pública una reunión con Maduro que no estaba programada y que no había hecho pública ni la cancillería ni el propio presidente, entonces actúa como digamos actuaría un rival del gobierno, segundo hubiera, si tenía diferencias con lo dicho por el viceministro, las hubiera expresado por canales internos del gobierno, no a través de un tweet, y tercero no es cierto que por el hecho de haberse reunido con el presidente o con Maduro al margen del cargo que tenga, el Perú haya reconocido a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, de hecho ni siquiera es necesario que dos países tengan relaciones diplomáticas para que sus presidentes o jefes de gobierno puedan reunirse para lidiar con problemas de interés común, recordemos que Donald Trump se reunió con Kim Jong-un y Estados Unidos y Corea del Norte no tienen relaciones diplomáticas. Así es, así es. Detengámonos un minuto aquí porque es importantísimo, aquí las formas, Farid, son sumamente importantes para poder entender esta nueva controversia interna. A ver, termina el gobierno de Kuczynski que fue un poco el que marcó la línea con el grupo de Lima, Vizcarra probablemente no fue tan entusiasta pero continuó esa línea y entra un nuevo gobierno y claro, un nuevo gobierno que al menos desde la vertiente del señor Bellido claramente tiene una posición distinta con Venezuela y tenías un canciller que había sido sumamente crítico de la posición de la política exterior peruana, me refiero al señor Béjar. Pero entonces, a ver, para que esto se hubiera oficializado, para que el Perú reconozca, entre comillas, la legitimidad del régimen de Maduro, ¿esto tendría que haberse hecho público por el lado de relaciones exteriores? Es decir, el breve canciller Béjar tendría que haber oficializado el reconocimiento del Perú a este régimen porque por lo que señalas me queda claro que sencillamente el Perú no ha reconocido esa legitimidad. Bueno, el gobierno anterior decidió reconocer a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y no a Maduro. Esa decisión nunca se revirtió. Béjar tuvo declaraciones críticas de la política exterior peruana antes de ser él el conductor de esa política exterior, pero el discurso de Béjar de asunción de mando no tiene ninguna diferencia sustancial con el discurso de asunción de mando del actual canciller Mahurtua. Béjar ahí siguió la línea histórica de la cancillería y en ningún momento dijo que había cambiado la decisión de no reconocer a Maduro como presidente. Es grave, es grave, entonces la manera de expresar como señalas esta diferencia da cuenta por lo menos no sé de probablemente una ignorancia de cómo se llevan a cabo los temas de política exterior y para terminar esta parte efectivamente tú decías uno no ve como especialmente grave que efectivamente Castillo y Maduro se hayan reunido tomando en cuenta de manera informal me refiero tomando en cuenta que tenemos más de un millón de venezolanos en esta tragedia que vive ese país claro claro o sea Maduro ahí menciona porque Maduro luego confirma que hubo la reunión y dice que se tocan dos temas cuando menos menciona dos primero hay un plan para repatriar venezolanos residentes en el Perú que deseen regresar a su país y aparentemente habría más de 40 mil inscritos según lo dicho por Maduro y segundo se habla de la posibilidad de que Venezuela compre determinado tipo de productos que exporta el Perú ahí entra tallar un elemento dicho sea el paso de realismo político recordemos que un presidente democrático y conservador como Luis Lacalle de Uruguay cuando llega al gobierno dice yo no puedo reconocer a Guaidó como presidente pese a que considero ilegítimo el gobierno de Maduro porque ilegítimo o no es Maduro quien ejerce de facto la presidencia de Venezuela no Guaidó cuando el Perú tiene el Perú tuvo problemas de impagos de exportaciones a Venezuela en el pasado con quien había que negociar eso era con Maduro quien podía conceder a las empresas importadoras la partida de divisas para que paguen a sus acreedores peruanos era el gobierno de Maduro eso no lo podía hacer Guaidó entonces hay un elemento de pragmatismo puede que no lo reconozcas como presidente legítimo pero hay problemas bilaterales que requieres negociar con él claro ahora pasando ya un poquito en el orden que recorrió el presidente Castillo se señala que la CELAC que ha sido digamos relanzada de alguna manera le va a quitar o ya le está quitando terreno a la OEA hay mucha crítica con la OEA se ha considerado que no ha servido para muchos hay por supuesto que los que están alineados con el lado precisamente de Maduro Bolivia como tal ya no pero lo que fue el Ecuador de Correa etcétera CELAC puede ganar puede convertirse en un instrumento en un escenario especialmente trascendente ante la aparente debilidad de la OEA yo creo que no primero diría que hay críticas legítimas a la OEA en mi opinión la OEA surgió entre otras cosas para mantener la paz y la cooperación entre los estados de la región y en eso no ha sido particularmente útil pero en primer lugar hay algo que la CELAC no puede hacer que si puede ser la OEA la OEA incluye a diferencia de la CELAC a Canadá y Estados Unidos y Estados Unidos es el primero o segundo socio comercial de la virtual totalidad de países de América Latina y el Caribe es decir Estados Unidos es importante en más de una área de interés para los países de la región y la OEA es un foro para negociar colectivamente no individualmente los estados de la región con Estados Unidos dado que la CELAC excluye a Estados Unidos eso no se puede hacer en la CELAC pero en segundo lugar hay cosas que la OEA hace que si son útiles en mi opinión habría que recordar que los países que se pronunciaron las democracias occidentales que se pronunciaron reconociendo el triunfo legítimo por lo demás de Pedro Castillo Canadá Reino Unido Estados Unidos la Unión Europea solo se pronuncian después de que la misión de observación electoral de la OEA declara que las elecciones fueron libres y justas o sea las misiones de observación electoral de la OEA son importantes fueron fundamentales para derribar los alegatos de fraude en el caso peruano el sistema interamericano de derechos humanos es útil la comisión que es parte de la OEA y la corte interamericana que deriva del tratado del pacto de San José la relatoría de digamos de libertad de expresión de la OEA la carta democrática interamericana que la primera vez que se invocó fue en contra de un golpe de estado conservador contra un presidente de izquierda en Honduras no fue una carta concebida contra el chavismo como algunos querrían hacer creer todo eso no lo hace la CELAC habría que decirlo y en la CELAC no está Brasil ¿cómo puedes tener un organismo de integración de América Latina y el Caribe si excluye es un país que representa más de un tercio de la población y de la economía de toda la región involucrada? Ahora es bien interesante además porque ha sido Farid para lo que respecta al Perú al menos una semana de especial importancia en términos de la OEA y de especial importancia en términos de Torre Tagle o sea un gobierno que como tú señalas finalmente fue su elección fue reconocida por toda por toda esta comunidad internacional pero al mismo tiempo es un gobierno que carga dentro de sí mensajes contradictorios y hay controversias y hay claramente al menos dos tendencias y al parecer al menos el canciller de la república se ha encargado con con la discreción ¿no? que algunas veces tienen los diplomáticos de poner ciertos puntos sobre las sillas y de subrayar varios temas acabas de mencionar la carta democrática y no solamente en Mahurto sino Harold Forsyth con quien conversamos hace unos días también se encargó de remarcar la importancia de digamos la participación ¿no? del Perú en la carta democrática o el patrocinio con la carta democrática o el reconocimiento de la carta democrática a sus 20 años el embajador Mahurto al toque reaccionó con este proyecto de ley que muchos consideraban podía ser una amenaza de la libertad de expresión y lo hizo también dentro de este contexto de este viaje internacional y tú bien recordabas la relatoría de libertad de expresión de la OEA que ha tenido momentos también importantes entonces interesante ¿no? esa recalibración por el lado de relaciones exteriores ¿no? es como una voz institucional que te enmarca al país en momentos donde algunos no están seguros ¿no? sí bueno la carta democrática interamericana se aprobó en Lima así es el fatídico 11 de septiembre de 2001 y fue aprobada en Lima precisamente como un reconocimiento a la necesidad de prevenir fenómenos como el fujimorismo que subvierten el sistema democrático desde dentro ¿no? y fue suscrita por Hugo Chávez habría que decirlo o sea no se puede alegar que fue creada contra algún tipo de contra algún gobierno particular o contra una orientación política particular en el tema del pronunciamiento de cancillería sobre este proyecto de ley de medios yo creo que el ala izquierda digamos de Perú Libre está en contra de todo lo que acaba de ocurrir durante la gira y parece ser un intento de sabotaje deliberado ¿no? el tuit de del premier el proyecto de ley de medios muy mal redactado por cierto pero además temas que ya venían de antes como el tema de la convocatoria de una asamblea constituyente porque no puede decir y eso habría que ser claro el presidente Castillo que en el Perú hay reglas claras y estables de juego para la inversión privada si estás proponiendo cambiar la regla fundamental que es la constitución eso quiere decir que estas reglas son provisionales y estarían en proceso de cambio ahí si no se puede decir que eso se haya hecho contra Castillo porque lo propuso pero en general creo que hay una embestida contra los sectores si se quiere llamárselos así más moderados del gabinete pero el punto es que si se pelea el canciller y el primer ministro quien tiene que dirimir es el presidente va llegando la hora de que Castillo tome decisiones en temas como este no puede no puede ser que el primer ministro desmienta cuando está equivocado el primer ministro no el vice canciller al vice canciller e invita al vice canciller y al canciller a renunciar si no les gusta lo que él ha dicho eso tiene que ese conflicto lo tiene que dirimir el presidente creo que nos estamos acercando un momento de definiciones fundamentales para este gobierno y no solo en política exterior estamos hablando para cerrar pues de las dos carteras probablemente más importante digamos de más peso político incluso por encima del ministerio economía y finanzas efectivamente es un choque de trenes el que el que describes y eso no se va a quedar así no se puede quedar así no y además la cancillería habría que decirlo es una de las burocracias públicas más profesionales mejor formadas por eso tiene peso específico ese ministerio no tanto por las funciones o el presupuesto que maneje así es y hay que decirlo afortunadamente gracias gracias Farid Cajat por acompañarnos esta noche vamos a ir a una pausa pero regresamos con desde la libertad con Luis Camiche congresista de la bancada de Perú Libre presidente de la comisión especial TC del congreso vamos a volver con el congresista Balcaza regresamos muy bien le damos la bienvenida al congresista Luis Camiche desde la libertad estamos en semana de representación y hay una tarea importante que se ha cumplido hoy a veces entre las discusiones políticas se van perdiendo temas realmente trascendentes hace 5 años está paralizada la tercera etapa de Chavimochic esta obra importantísima de irrigación recordemos además que el norte de nuestro país es un enclave agroexportador generador de empleo y por un diferendo con Odebrecht y hay un laudo arbitral que está a espera que saldría recién para diciembre esto como señalo está paralizado el gobernador de la región ha dicho que bueno que incluso podría hacerlo Odebrecht si es que se trata de poder avanzar y terminar la obra lo más rápido posible Luis Camiche como digo congresista de la bancada de Perú Libre está entre quienes entiendo han visitado estas instalaciones que por supuesto pues despierta la indignación me consta de buena parte de la población liberteña y nos va a comentar para empezar pues de primera mano qué es lo que ha visto y cómo se puede salir de este problema congresista Camiche gracias por estar con nosotros buenas noches buenas noches gracias por la entrevista bueno cuéntenos cómo salir del embrollo de Chavimochic bueno yo creo que debe haber una mesa de diálogo y tratar de conciliar ya falta solamente un 30% de la obra que va a según lo que hemos visto va a llegar a otro medio de 30 mil hectáreas e indirectamente a unas 25 mil hectáreas más generando un promedio de 50 mil empleos es un es una gran obra de de captación de unos 400 millones de metros y este pues esperemos esperemos que se haya un buen fin porque eso es lo que le hace falta al país no reactivar el agro y obras de esta envergadura la mesa de diálogo en este caso tendría que incluir a la empresa o sea la idea sería salir del diferendo lo antes posible claro la mesa de diálogo sería el ejecutivo el ministerio de agricultura y la empresa de servicio la empresa prestadora cuál es la la actitud la predisposición del concesionario para poder sentarse a conversar sabe usted es el mejor de todos tienen mucho ánimo a conversar con el ejecutivo o quien este se designe para llegar a buen término con esta y cuéntenos rápidamente en qué se basa el diferendo el laudo cuál es el reclamo lo que pasa es que ha habido un tema ahí estamos en un laudo se va a definir en noviembre por un tema de pues o de brecha han habido los cambios de concesionarios y los cuatro gobiernos la falta de decisión por este quinquenio había cuatro administraciones en un quinquenio y no se puede llegar a un acuerdo una obra paralizada por cinco años y la mayor premura es de que haya un fenómeno de niño claro ingrese volúmenes de agua que puedan hacer daños irreversibles a la obra porque aquí no no está impermeabilizada todavía bien bueno sí precisamente son temas importantísimos congresista que a veces se pierden como decíamos en controversias y en tensiones políticas que en este caso también hay que llamar la atención vienen dentro del mismo gobierno como observa usted este impase evidente entre cancillería y la presidencia del consejo de ministros lo que acabamos de conversar con Farid Kajat en realidad la naturaleza de lo que es la relación el reconocimiento o no de un régimen como el de Maduro y cuál es la línea de la política exterior peruana ¿cómo se sale de esto? con diálogo con concertación yo creo que pueden haber diferentes puntos de vista pero eso nos puede conllevar a un quiebre ¿no? somos personas adultas profesionales el hecho que compartamos diferentes conceptos no quiere decir que eso nos lleve a una ruptura de conversaciones un alejamiento simplemente son criterios que a través de un diálogo se van a solucionar ahora el premier le ha dicho al canciller que si no le gusta tiene la puerta abierta faltaría también disposición de diálogo ¿no? por ese lado si a veces hay malentendidos y pues el teléfono malogrado mientras no haya una conversación directa yo creo que ahí se van a limar perezas y todo bien bien ahora congresista ahorita hemos hablado por ejemplo con el tema de Chavimochic de un ángulo distinto de la noticia pero ahora último los temas asociados a su bancada han tenido que ver con el tema bueno de la asamblea constituyente con el tema del proyecto que muchos han considerado digamos nocivo para la libertad de expresión lo que acabamos de conversar ¿cuál es para usted la agenda que debería tener la bancada de Perú Libre que finalmente es la bancada del ejecutivo en cuanto a la agenda de la bancada de Perú Libre está a cargo del señor Valdemar Serrón que es el vocero él ya nos llamará luego de la semana de representación y haremos un diálogo y haremos juntos la agenda el vocero el señor Valdemar Serrón junto con el vocero alterno el señor Elías Varas y nuestra compañera Silvana que es la segunda vocera alterna nos les comunicarán ¿y cuáles son los temas que para usted deberían ser priorizados? hay muchos temas que son priorizados que deberían ser priorizados la falta de recursos hídricos a nivel nacional la reactivación de la educación tienen una reunión con el ministro Cadillo una persona muy amable pues el retorno a clases presenciales se tienen que dar en tiempo y forma teniendo en cuenta las infraestructuras de algunos colegios en las zonas rurales y bueno y las vacunas por supuesto ¿y cómo observa el procedimiento de elección de los miembros del tribunal constitucional? ayer hemos lamentado el fallecimiento de uno de ellos y hay quienes señalan que se están cambiando las reglas de juego que se le está dando un peso demasiado exagerado por decirlo así a la entrevista personal lo que le daría mayor discrecionalidad al congreso cuando lo que hay que hacer es elegir a los magistrados pues más probos más libres de cualquier tipo de sospecha de vinculación política ¿cómo observa ese proceso? ¿cómo está avanzando en el congreso? yo creo que en esa comisión hay miembros como el compatriota de Alcázar una persona de muy buena trayectoria con muchos valores y está tomándose su tiempo porque es un tema muy delicado no todos los días se eligen a miembros del tribunal constitucional y creo que está llevando las cosas de la mejor manera sin apresuramientos y en un aspecto técnico es lo mejor que puede hacer perfecto no puedo terminar esta entrevista sin preguntarle de todas maneras algo que puede resultar anecdótico pero que ha tenido mucho rebote en los medios una de sus de sus colegas la congresista Güero me parece Arequipa ha señalado que el sueldo no le alcanza porque hay una una iniciativa incluso que ha salido de Perú libre para reducirles el sueldo al presidente y a los congresistas hay una opinión digamos formada dentro de la bancada al respecto de qué hacer frente a ese proyecto de ley y en todo caso lo que ha declarado la congresista según lo que he visto que ha declarado la compatriota Güero no va por ese lado ella dice que de reducirse los sueldos no le alcanzaría por la magnitud de su trabajo operativo la verdad yo no he hablado con la compatriota Güero yo tendría que escuchar su versión es lo que yo he visto en los medios lo que le acabo de comentar y bueno después de la semana de la presentación hablaré con ella ahora lo que diga la bancada a través del busero pues este será a través de una reunión que la llevaremos a cabo la próxima semana perfecto estaremos entonces pendientes de los resultados de esa reunión Luis Camiche congresista de la bancada de Perú Libre gracias por estar con nosotros vamos a una última pausa y regresamos gracias por estar con nosotros escucho que los decibeles suben en el estudio vecino así que sin duda Johanna Boloña acompaña a Lucho Trizaño en Paré toda la información deportiva sigan con la programación de TV Perú cuídense nos vemos mañana chau